Que haya amigos, bienvenidos a un capítulo más de Testers Y bueno, antes de empezar el video quiero agradecer infinitamente al señor casero de que me haya prestado su sección de grabar un BMW de paquete Veanlo, ni siquiera tiene placas, es un bello, hermoso, bestial BMW M2 modelo 2020 Y bueno, que chulada, que chulada de mais prieto Ahí te voy San Pedro Ya saben que yo no soy muy fan de BMW, pero este carro me hizo como que ya volverme fan Ya volverme un Beamer Lover Y cada que le encuentro más detalles, cada vez me gusta más, que los vamos a ir viendo en el video De entrada el diseño, el M2 es un coupé compacto, vamos a llamarlo así Un coupé deportivo compacto Tiene un diseño muy muy agresivo, pero a la vez refinado Tiene este color gris, como tipo Oxford, se ve increíble Yo no soy tan bueno para describir las líneas como el gasero, ni sé muchas cosas de él Pero la verdad me encanta como salen las llantas en la parte de atrás Tan prominentes, esas llantas anchísimas Las dobles salidas de escape, en la parte de atrás Que tienen dos salidas cada una, aparte Esta parte de atrás con su pequeña colita de pato Esta super coqueto, las calaveras Todo este carro es puta, hermosísimo, ¿no? Y de entrada lo que nos recibe Es esta leyenda Powered by Motorsport Ya que el M2 es el segundo de la familia Motorsport de BMW Y es un poderosísimo 3 litros turbo Que entrega nada más y nada menos que 370 caballos de fuerza a las ruedas traseras Por medio de una caja ya sea manual o este ejemplar que tiene con una caja de doble clutch Que se siente... Que ves al creador, cabrón Ahorita vamos a ver este... Como dice nuestro buen amigo Juan, el dueño de este vehículo Que ves al creador cuando pisas el acelerador No sé que tienen los autos deportivos Que yo ya subiéndome yo lo siento bastante grande Sobre todo el cofer tú lo ves enorme Y sientes el... Ahora sí que sientes el carro ancho, ¿no? Sientes que vas en un carro más grande de lo que pareciera De entrada el tacto del volante me fascina Es super deportivo Aparte de aquí con las paletas de cambio detrás del volante Que no pueden faltar en un vehículo deportivo de estas épocas La calidad de los ensambles aquí es muy muy buena Yo siento que como que en este año ya le echaron más ganitas No se sienten tan flojos Se sienten agradables al tacto La calidad de la piel también que es piel genuina es muy buena Tenemos detalles en fibra de carbono Que a diferencia de muchos vehículos Estos detalles no vienen en acabado brilloso Sino vienen en acabado opaco Y puedes sentir hasta la fibra La textura de la fibra con las manos Bueno, no contamos con mucho equipo al ser un vehículo deportivo Como por ejemplo en un serie 3, en un serie 5 o para arriba Pero bueno, la finalidad del carro no es tanto lujo Sino la deportividad Tenemos aquí los comandos del quemacocos Tenemos luces LED en los interiores El cielo tiene en color negro Como no puede faltar en todo buen deportivo Aunque yo siento que la calidad no es tan buena como por ejemplo en el Cupra El Cupra si me sorprendió sus acabados premium Porque era una nota deportiva aparte premium Pero está muy bien Como decimos el sonido Harman Kardon El clúster yo creo que es una de las cosas que también me encantó Del M2 Que es una combinación entre análogo y digital No sé cómo logren ese efecto Porque tú lo apagas y todavía alcanzas a ver los indicadores Pero si tú lo prendes se ve como que es una pantalla No sé la verdad cómo hayan logrado para lograr ese efecto La visibilidad es muy muy buena La posición de manejo es súper cómoda Inclusive no me cuesta ni a mi trabajo ni subirme ni bajarme Como que todo está donde debe de estar La palanquita también me encantó Porque tiene una forma peculiar Ay como ruge Tiene una forma peculiar por ejemplo de meter la reversa La reversa la metes parecido a un auto manual Recorres la palanca hacia ti la subes Y ahí ya está en reversa Y aquí tenemos lo que nos hace felices Uno el botón para activar o desactivar el control de tracción Y el otro para los modos de manejo Ahorita lo tenemos en confort Tenemos el sport y el sport plus Que en este nos quita todas las asistencias Y nos da todo el punch que tiene esta bestia bajo el cojo Ahí te voy San Pedro A la verga Íbamos a 150 Ese pedacito wey También algo que no sé si sea peligroso Es que la velocidad no se siente ¿Cómo no se siente wey? No pues parece que vas como a 80 Y vas a 150 ¿no? Sí pero no se siente wey O sea tan rápido que acelera como que no asimilas ¿Qué tan rápido vas? Yo siento que si se siente wey Ay que pendejo me hubiera metido por ahí No es que ahí ya está el tráfico wey Entonces nos vamos a embarrar Sí se siente más quebrona acá atrás ¿Sí? No voy a sentir más quebrona aquí adelante Sí ¿Qué más puede apreciar mi doc? Pues a mí lo que me trae loco es la velocidad con la que responde este Esta madre wey O sea la neta es Sí como que ya no puedes apreciar las demás cosas No, no Estás extasiado con la velocidad wey Pero si se siente súper firme Súper seguro Como que saca las uñas Y se agarra en el camino ¿no? Ay, 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 ay Y cuando le aceleras Da la sensación como que está desesperado ¿no? Ajá Como que quiere salir wey Es como un pinche pitbull wey Que lo traes en la cadena Y se quiere, te quiere Se te quiere encima de ti wey Es así Jala, jala 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 No me imagino en autopista Cómo va de salir wey No Si la quieres agarrar la del sol O la de La que va de Celaya a Guadalajara Que es todo, 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 derecho Es que aquí la neta le falta No le alcanza Por muy despejado que esté No le alcanza wey Saldríamos en las ministeriales wey Jajajaja Jajajaja Youtubers de Tlanepantla Se dan un tiro en un M2 Y termina mal Y también me encanta el sonido del motor Que es ronco Pero no es escandaloso wey Suena precioso Yo soy adicto al M2 Hasta me lo voy a tatuar wey Jajajaja Su manejo así Trayéndolo relax Es muy placentero De hecho hasta Podríamos traerlo del diario Sin ningún problema Y lo que sí siento Es que con todo y su bestialidad Como que sientes que En todo momento Tienes el control wey Si, si, si Bueno pero aquí nos comenta Juan que en Sport Plus Ya Ahí ya no Ya te vas a morir wey Ahí ya sientes que no tienes el control ¿A poco sí wey? Entonces no es como para Pista Pista Por eso me dijiste que ahorita no lo hiciera Jajajaja Se pone indudable Hay pinches hoyos Eso sí Las imperfecciones Como que sí se sienten bastante ¿No wey? No eh Fíjate que yo no las he cortado Si, ya que vas en el volante Si sientes así como Todos los hoyitos wey Aunque sean muy chiquitos Si sientes como te vibran En las llantas wey Por la rigidez de la suspensión Y también por el diámetro Tan grande de los rines Pero eso es bueno Porque quiere decir Que te está transmitiendo Todo el Todo lo del pavimento Te lo está transmitiendo Ah si, eso sí Eso es muy bueno No, es que neta que Ahorita se quiere dar Un quemón señor productor Si me lo permite Juan Ya se asustó wey No mames mi carro wey Si trae el cinturón No, no mames Es que de neta Creo que nunca he sido Tan feliz wey No, pues que pasó Señor productor Parece que está prendiendo Espérate pues Casi no vemos Al señor productor Al volante no Pero pues ya era hora No Si Para los que no saben El señor productor También es un conductor Este Un conductor experimentado Pero fíjate que lo he dejado Me he ido más por las motos Ya no tanto por los carros Pero Pero aún así Si recuerdo todavía Si porque yo me acuerdo Que cuando éramos Más morros No le prestaba a nadie Mi carro más que al producer Wey Ay pinche producer wey Si Lo traes en Ah no Si lo traes en automático Si va En automático Si Pero si se siente Muy seguro No pierdes el control No No pierdes el control Bueno Quien sabe Porque Juan no quiso Que lo pusiéramos En Sport 2 Wey Si Sport 2 Exacto No pero así está Hasta sobrado de potencia No necesitaría ponerlo en Sport 2 Tú y San Pedro de la mano Por el parque Por el parque Wey Como dice Juan El creador Ves al creador Con los brazos abiertos Wey Con los brazos abiertos Wey Pero es lo para atrás Que hay No me está Si te está grabando Si Si Que es una evolution Ah neta Wey Ay pinche producer Que bueno que no le paré Esa estuvo buena Creo que este wey Está más loco que yo Wey